contacto cero esta que te voy a decir en la forma correcta e ideal para hacer el contacto cero ahora bien primero debemos saber cuándo se hace el contacto cero el contacto cero es una medida desesperada sólo se debe hacer el contacto cero cuando no nos quedan herramientas cuando no se puede hacer nada más hay gente que recomienda hacerlo siempre esto es una burrada no se recupera un ex sin hacer nada para eso quédate en tu casa mira la tele ponte a jugar a los pitufos pero no el contacto cero es una medida desesperada que cuando no se puede hacer nada más pues hay que aplicar el contacto cero cuáles son estas medidas desesperadas cuando tu ex te ha bloqueado no quiere saber nada de ti ni en pintura es decir casos en los que no se puede hacer nada porque cualquier contacto con tu ex va a generar un rechazo brutal entonces vale hay que hacer contacto cero sólo en estos casos si te llevas bien con tu ex o no está enfadado contigo no hagas contacto cero porque lo único que hacen es dejar pasar el tiempo que tu ex se olvide de ti vaya pasando página con otras personas así que cuidado el contacto cero dejemos claro que es una medida desesperada cuando no se puede hacer nada más y el objetivo del contacto cero es desbloquear el no contacto para volver a empezar a contactar con un ex yo en casos desesperados aplicando bien el contacto cero y personalizando lo a cada caso he logrado desbloquear casos que parecían imposibles si también es cierto recuerda sólo en medidas desesperadas no lo hagas de forma habitual porque la cagarás muchísimo hazme caso bien en qué consiste el contacto cero pues en no contactar con un ex pero cuidado el contacto cero no se debe hacer amargado triste depresivo no puede hacer contacto cero por hacerlo porque no tiene sentido porque porque cuando vuelvas a contactar con tu ex o incluso si tu ex te llega a hablar tu ex habrá pasado un tiempo para él pero para ti no ha pasado ningún segundo porque te lo has pasado mal te lo has pasado sufriendo tu vida se ha parado en realidad no has hecho contacto cero has dejado que el tiempo pase que es muy distinto para mí es muy distinto el contacto cero y dejar pasar el tiempo dejar pasar el tiempo es no hacer nada no solucionar nada no arreglar nada y por lo tanto es muy poco probable que recuperes a tu ex hacer bien el contacto cero es que centres esas semanas ya sean dos semanas tres semanas un mes una semana el tiempo que sea pero esa semana te tiene que cundir para ti no te las puedes pasar putas y sufriendo no obliga te a salir haz vida social haz cosas mejora tu físico mejora tu psicología controla tu ansiedad lucha para ser más fuerte para ser más independiente y para controlar tus emociones e intenta dentro de lo posible disfrutar en este camino de contacto cero porque si solo dejas pasar el tiempo tú sigues igual de jodido tu ex está mucho mejor y es un contraste brutal además de cuando le hablas a un ex imagina dejas pasar un mes en que solo estás esperando para volver a hablar con un ex y no haces nada más le contactarás jodido se te va a notar en las emociones tu control emocional va a ser pésimo es muy diferente de un hombre una mujer que se obliga a salir de casa que se apunta a talleres o actividades de cualquier tipo que hace vida social que piensa en sus emociones que las controla que las domina mejor cuando pasa un mes esa esa persona ha disfrutado ha hecho bien el contacto cero y está lista para hablar con su ex y que la cosa fluya mejor porque no te puede vencer vencer la ansiedad si la ansiedad te vence durante ese mes y sólo piensas en tu ex hablas de tu ex las 24 horas no arreglas nada el contacto cero también incluye no hablar sobre tu ex deja de dar el coñazo a todo el mundo hablándole tu ex que eres cansino a más no poder ese contacto cero es contacto cero total no hables de tu ex no vayas preguntando al hermano sobre tu ex eso no es hacer contacto a cero es hacer las cosas mal y que cuando vuelvas a contactar con tu ex tu ex sepas vas a ver por muy amigo que te creas que es tuyo el luis si lo es de tu ex tu ex se entera eso tengo garantizado no me he encontrado ni un solo caso que esto no haya pasado y todo el mundo todos ni uno se salva me han dicho no 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 le dirán a no le dirán a mis cojones en almíbar si te lo digo es por algo porque lo sé porque antes que tú me han venido 10.000 más y los 10.000 me han dicho lo mismo que tú a los 10.000 se lo he refutado me han dicho que no y se ha acabado pasando igual así que no vayas de listillo porque lo he visto todo soy como cheno cuando tú vas yo vuelvo porque soy coach y porque es a lo que me dedico el contacto cero por lo tanto es un contacto cero de verdad total no de ir espiando las redes sociales de tu ex su instagram preguntar amigos eso no es contacto cero es contacto un gol un contacto gol un no es contacto cero contacto gol un es estar pendiente de tu ex de que hace preguntar esto es contacto gol un contacto cero es hacer vida social hacer cosas nuevas que tu vida gire no hables a nadie de tu ex mejora como persona mejora tu físico céntrate en aprender a dominar la ansiedad controlar todo esto esto es hacer el contacto cero total el contacto gol un es la típica persona que le deja su ex aplica el contacto cero ni puta idea y en realidad hace el contacto gol un que es hablar a todo el mundo de su ex llorar por las esquinas todo el día parar su vida encerrarse en casa no hacer nada cuando vuelve a contactar con su ex sin una ansiedad tan bestia que su ex lo nota desde el segundo uno esto es el contacto gol el contacto cero es hacer las cosas ideal y perfectas de tal modo que en el recontacto siguiendo bien la estrategia tú estás en un estado emocional que estás mucho mejor y puedes aplicar todo mucho mejor te digo una cosa todos mis clientes que han aplicado el contacto gol un en vez del contacto cero no han recuperado su ex porque su ansiedad es brutal no saben cuándo parar de hablar no saben que están agobiando su ex cuando es evidente que si discuten con sus algunas cagadas porque haciendo el contacto gol un es en lo que te conviertes en un gol no te conviertes en una persona que se controla una persona que cuando tu ex empieza a hablar contigo me ostias me siento mejor te veo más calmado y las cosas fluyen increíble fluyen muchísimo mejor así y sólo así es como se aplica el verdadero contacto cero en los casos que te he dicho espero que te haya gustado este vídeo y recuerda que te enseño paso a paso cómo se aplica el contacto cero y cómo se recupera un ex paso a paso en mi año curso de cómo recuperar a tu ex lo encontrarás en verdaderas opción puntocom en el apartado audios y recuerda que en el apartado cual de verdaderas opción puntocom también me puedes contratar como coach para que personalmente vea tu caso y te asesores espero que te haya gustado mucho el vídeo recuerda que en la descripción del vídeo te dejo los enlaces a los productos que te he recomendado recuerda darle a like suscríbete por favor comenta que quiero saber tu opinión que te ha parecido etcétera y nos vemos